En pocas palabras, ¿qué significa para ti un derby canario? Para ti un derby canario es enfrentarte contra el equipo de tu vida rival, y viviérmelo con emoción durante toda la semana. ¡Esta es la afición del Tenerife! ¡Vamos, joder, vamos! ¡Vamos, joder, vamos! Ya llegamos al Heliodoro, el ambiente no es el que nos gustaría, hay una reducción de aforo del 50% y recordemos que este es un derbi, el Canario sí, pero no podríamos decir que es la segunda parte del derbi Canario porque es un derbi adulterado, hay cerca de 10.000 personas por parte del Terife que se van a perder este partido y lo hemos visto en los distintos bares de los aledaños del Heliodoro y también hay un porcentaje pequeñito de aficionados de Las Palmas que se van a perder este partido. Yo creo que evidentemente este derbi no es tan descafeinado como el del año pasado, pero no es tan espectacular como los anteriores. Se ha notado que el ambiente no es el mismo, supongo, yo no puedo venir, pero... Tu primer derbi, tú no sabes muy bien cómo es, es tu primera toma de contacto, pero de momento te ha gustado una sí. De momento me ha gustado, la oficina es muy volcada aquí por fuera del estadio y bueno, veremos dentro, una pena porque se han tenido que devolver miles de entradas, pero bueno... Es que claro, esto también conlleva un perjuicio económico para el Tenerife, porque nos olvidamos también un poco de eso, que son unos 200.000 euros que viene el Tenerife, así por la cara. Yo creo que se va a notar aún así la afición, somos más de 10.000 personas y animar hoy que se tiene que ganar a lo grande. Animar y a ganar. José, ¿vas a romper un asiento hoy? Uno no, y rompo unos cuantos seguro, para que luego no digan. No es lo mismo que otros años, obviamente, o sea, eso no es ningún secreto, pero hace tanto tiempo, entre comillas, que no podemos venir, el último año no pudimos estar aquí, y el anterior nos cogió a principio de temporada, jornada 4, que yo lo estoy viviendo con mucha ilusión, casi tanto como la primera vez que vino un derbi allá por 2000, no me acuerdo, ahora unos 10 años, por ahí. Pala, hoy no te llueve botella, ¿no? Hoy botella no, bueno, esperemos. Esperemos, 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 que el vídeo no ha acabado. Si te quedes botella, ya vas a ser botella para toda tu vida, ¿eh? Pero la verdad es que igual nervioso, la verdad es que nervioso, y también he echado de menos este ambiente del derbi aquí en Tenerife, y se nota que no es el derbi de otros años, porque obviamente esto del aforo nos toca los planes y nos gusta, porque otros años por aquí, por la misma calle, es que no había, no cabía un alma, no se podía ni caminar, y le recibieron todos los asesionados, que este año tampoco se va a poder hacer, al equipo, perdón. O hay que ganar, ¿cómo se ve? Ganar. Nos encontramos con aficionados de Las Palmas, en este caso Ricardo y Brian, a pesar de la rivalidad, evidentemente no vamos a hacerles nada, no somos con algunos que están por allá, ¿no? Ricardo, ¿qué esperas para hoy de pronósticos? ¿Sensaciones? Va a ser un partido muy igualado, muy disputado, en el centro del campo va a ser clave, quien gane la pelota en el centro del campo tendrá mucho ganado, y yo apuesto por un 1-2 de la Unión Deportiva. 1-1, como siempre, este estadio siempre es para empatar, aunque ustedes son favoritos, y encima juegan en casa, vienen en buenas rayas, están terceros, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ahora cuartos, pero bueno, momentáneamente. Pero bueno, que vienen en buenas rayas, y bueno. ¿Qué opinan de la reducción de aforo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Lo ven coherente, no? Lo veo bastante incoherente. ¿Incoherente? Lo veo bastante incoherente porque 700 aficionados de la Unión Deportiva se han quedado en las tocadas, y 5.000 del Tenerife, porque según estuve viendo, habían 16.000 entradas vendidas. Bueno, faltaba todavía una semana, así que a lo mejor serían más. Sí, puede ser. Yo pienso que el aforo estuvo muy mal decidido a última hora, porque vino a decidirse a cuatro días del partido, si no me equivoco. Pero bueno, creo que nosotros dos somos los únicos que venimos de Gran Canaria, lo mínimo que podemos hacer es representar nuestra afición. Me imagino que para ustedes, que habrán vivido más derbis aquí, creo, no será lo mismo este partido en concreto que otros, porque se nota en el ambiente que no es igual. La verdad es que hay un ambientazo, el Tenerife se ha volcado obviamente, tiene motivos de sobra para ello, dada la clasificación y el derbi, el día. Y la Unión Deportiva, pues bueno, no va a estar sola hoy, por suerte no va a estar sola, nosotros todos tenemos entradas, y estamos muy orgullosos de estar aquí. Qué suerte y que no les pase nada aquí, no tiene por qué, la violencia no cabe en el fútbol, y nada, disfrutar el partido. Igualmente, igual nada. Hoy comemos pollito asado, no, pala, pronóstico. Yo creo que sí comemos pollito asado, y no estoy confiado, tan confiado como aquí. Como que el peludo, yo voy a decir 2-0, 2-0, bueno, joder, ojalá. A ver, tú dices 4-0. Bueno, pero no, la que vas a hacer spoiler a la gente, lo dices en la previa de allá. Pero bueno, José, yo creo que se gana y que se gana 3-1. 3-1. Voy a decir un 3-1. Esa es mi apuesta. ¿Marca Enrique Añego? Enrique Añego marca 1, el 3-1 lo marca Enrique Añego. Yo creo que marca Sassu. Sassu. Y Cristian, tú ya has dicho 2-0, ¿no? Sí, yo había dicho 2-0, y sigo por ello. Esperemos que un golito nada más empezar, para que se le toque la moral. Y luego ya en la segunda. Yo creo que el Adi marca hoy también, porque si no marca, lo ha intentado. Y yo creo que doy la clave a 1. La clave a 1. Yo digo 4-0, creo que va a ser un partido para poner a esta gente en su sitio. Creo que le vendría muy bien una bajadita de humos a la afición de Las Palmas. Aparte, la afición, y también al equipo. Y voy a decir un 4-0. Voy a decir un 4-0. Para sacar con cara sorprendido. Y marca Enrique Añego, no 1. Eso sí. Sino 2 goles. Eso sí, quiero decir que en tal caso de que dan en la Unión Deportiva, que puede pasar, puede pasar. Me escondo en la cueva. Ya pueden buscar una cueva y llamarme para meterme. Es un partido trascendental. Nos quedamos ya con un colchón de puntos importantes. Si ves una toma ahora de un pollo asado en el KFC o en el... O en otro famoso restaurante. Es que ganamos. El KFC o en el KFC o en el Carre de México. Hemos visto que el estadio no está en las mejores condiciones en cuanto a foro. Me parece absurdo el tema de la extinción, de verdad, una chafalmejada impresionante sabiendo que se podía pasar el partido, pero bueno, algunos dirán que es por salud, yo sigo pensando que ahora hay intereses detrás y en fin, de todas formas esperemos que vean el Trenife y un poquito más, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del aspecto? Yo opino lo mismo que tú, que chafalmejada importante era la que están haciendo con esto de las restricciones y lo del tema del bichito este. La verdad que mucho pedís reducción de aforo, incluso puertas cerradas, luego pones esa publicación haciendo un poco bromita. Yo creo que hoy va a haber que hacer declaraciones en el campo y ahí van a estar. Lo bonito de un derbi es que venga la afición visitante a ver el partido, las cosas como son. Es que podemos decir que esto no es un derbi canario, es que falta la chicha de que venga la afición y viste ahí en frente, pero bueno, es lo que todo. ¡Gracias! 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 Y esto con bendición de amor Inicio súper frenético, ¿no? Ya está tensa la cosa, dos primeras acciones Faltan que no se invita para el trade-off Falta de las palmas, atacando a nosotros, acción peligrosa De momento, dos minutos llevamos Las palmas parece que entró sin miedo al partido Y soy súper tenso, frenético Y le da el Tenerife un poco nervioso en los primeros minutos A ver, esperemos Pero bueno, esto acaba de empezar, le va a empezar A ver, a ver qué tal Nervios, nervios, mucho nervios Estaba ahí en la ocasión, llegaba prometida el Tenerife por banda derecha, la problema Y el golfeo fue medio raro, desde aquí no se veía muy bien Pero, qué pena No me lo creo Increíble en ello, ¿eh? No, una broma, un gombermejo ¡Permegato! Pala, te veo temblando Nervioso Pero el nervioso es nervioso, ¿eh? Sí, 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 sí No podemos perder Es que es un partido importante de hoy Es que si ganamos, ¿tú sabes el efecto moral que es esto para el equipo? Es que si ganamos, vamos, es que nos metemos en... Si ganamos, ¿cómo los miramos? Que vamos por el retrovisor, vamos El retrovisor no Es un microscopio Microscopio Está imparable Sergio González hoy, ¿eh? Sergio González es el Kaiser Mira que yo no he confiado mucho en él, pero oye, ahí está el hombre Está sacando todas hoy de momento, ¿eh? Está respondiendo Está respondiendo, sí, señor Qué guapa te queda la camisa del Centenario, ¿eh? Ahí estábamos ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! Me gustaría ser ¡Los, los! Ah, no te digo, ¿a quién le gustaría ser de las palmas? ¿A nadie? ¡Los, los! No me la puedo creer No me la puedo creer Era esa, era esa, era esa, era el control Se le fue Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho Amarilla para Ale Díez, me imagino que justo, no lo vi bien desde aquí La verdad es que ese jugador de las palmas me creo que es de los peores Maquete de Comones, la verdad Es un amigo para nosotros Que siga jugando Ale Díez, por favor Descanso 0-0, yo diría que el empate es justo Ha habido pocas ocasiones en el partido Salvo momentos puntuales, sobre todo en el inicio Diría que ha aburrido, la verdad No ha habido... A partir del minuto 25-30 me dejó bastante frío Ale Díez, que se ha querido jugar, a ver que ha querido las palmas Y dormir en el partido, dormir en el partido Y a ver si casa alguna Y de resto un poquito más, es que no ha pasado realmente nada Debutó, debutó el niño que era del Tenerife Que ahora cumple un sueño jugando en el deodoro Que es Alberto Moleiro Que desde aquí le mandamos un saludo, Alberto Ale Díez, es un paquete A ver si le saca la segunda Tiene un pillaje ahí que no veo Si lo para Gota, buena señal, José, eh Ostia, parecía que estaba toreando el balón, ¿no? Un poco Un poco, sí, ¿no? Un poco bien, fue un dribbling Un dribbling de yo también era Ah, tenía... Era el efecto de balón, ¿no? Sí, claro A ver, no va a tirar, espera, espera No, no va a tirar Aquí sí que estamos bien acompañados ¡No, para, Gota! Lo paró, Gota ¿Lo paró? Lo paró Lo paró ¿Lo paró? ¿Joser? ¿Emocionado ahora mismo? ¿Para un penal? Graba Pala, graba Pala, graba Pala, graba Pala, por favor Que Pala no se lo cree O sea, acabas de grabar, ya podemos perder el derbi, me da igual ya Un resumen así general, Las Palmas quiere el balón, busca el balón, pero el Tenerife cuando lo tiene crea más peligro que Las Palmas Es decir, tiene una posición un poco conservadora, digamos Sí, Las Palmas es lo que... Aunque tú ya llegas Quiere buscar el balón, quiere ser dueño del balón, pero el Tenerife cuando lo ha tenido, creo yo que ha creado más peligro Por lo menos en mi portería, también es verdad que tengo ese favor que el Tenerife estaba atacando para mi portería Pero bueno, lo que no dudas es que las más claras han sido el Tenerife Sí, sí, eso sí, pero bueno, el partido en general es un poco aburrido Ale Díez es un paquete, ¿no? Eh... no sé ni quién es El lateral Bueno, en fin, no pasa nada No sé, te quedé Lo siento, Ale Díez, si ves este vídeo, Ale Díez, lo siento, te quiero Pala Y así es así con la manita, ¿por qué? Porque a ver, yo creo que más o menos, las más buenas del Tenerife, bueno, sí, podríamos decir que sí Pero, no sé, a ver qué pasa en la segunda parte Poco fútbol en la primera parte, dominio de Las Palmas Y bueno, algunas ocasiones de uno y otro tipo, pero muy poquito, muy poquito Esperemos ahora en la segunda parte Un poco aburrido, ¿no? Bueno, tiene la emoción del resultado y el partido que es, pero bueno, tranquilidad Calma, calma ¿Quién, señor? Nada, partido vagabundo, digamos, porque vamos, dejándole la pelota constantemente a Las Palmas Y pasándolo un poco mal No obstante, segunda parte Se gana A la segunda parte Uno, cero Y hasta luego, Margarita ¿Se come pollo hoy? Se puede comer pollo Mira, conoce a la banda al moco Ah, coño Mira, la banda al moco es, mira, la banda al moco es José Luis Resultado para la segunda parte Dos bolitas Dos, dos ceros Dos ceros Dos ceros Y por aquí dos ceros también Sí, señor Vamos, tres, tres, dos Vamos, vamos Hemos visto ya un par de balones parados Que el Trelife saca en corto O toca de mala manera Buscando una jugada ensayada O sea, no sé si es efectiva esa jugada ensayada, la verdad, duro que sea efectiva No me está buscando nada Tan difícil es colgar el balón de primera O sea Lo dije yo en Gran Canaria y lo repito aquí No saquen los corners en corto Lo siguen sacando igual Y la falta, la falta Han pasado hace cuantas horas Sí, la falta muy rara antes Yo no sé si se la ha practicado o qué Pero vamos Es que es horrible, o sea, horrible, ¿eh? Pierdes la ocasión Pierdes la ocasión de colgar el balón directamente Tener ahí, más que sea Bueno, a lo mejor la fortuna de que entre un rebote o rematando O sea, no sé Pero es que así pierde el balón totalmente Hace falta un Jorge Jorge del de Marcon-Getáce, sí El Marcon-Getáce El se fue al Valencia Ya no en la malla de Parión Minuto 65 Sigue el 0-0 Ahora acabamos de ver una jugada Lamentable Falta el adio O por lo menos desde que se veía así Contra de las palmas Casi no la gente A través de esa falta de no pitada Y la verdad es que las sensaciones A pesar de esa falta no pitada Insisto Son un poquito chungas Un poquito chungas Y para el enemigo más que nunca Porque la sensación de que si las palmas marca un gol Se puede llevar el partido Porque no tengo O al menos yo esa sensación De que la de Tenerife pueda empatar Y ya no diga Hablo de remunitar el partido Es que tú miras al banquillo Y no hay Salvo Michel por Aitor Sán Que ahora mismo veo Que sería un cambio bastante factible No veo a nadie con garantías De que revolucione el partido Echamos en falta bastante A Mollejo Iba a decir Mollejo Porque es un jugador Que ahora mismo En esta segunda parte No hace falta esa garra Que tiene él Y contagia a sus compañeros De esa garra Y demás ¿Cómo hace la Messi? Golpea a Messi Golpea a Messi Golpea a Messi Yo es que ni lo vi venir, o sea, fue un tiro lejano ahí, que no tal, y fuera, y gol. Fue gol sordo, ¿no? Porque no cerramos todos... Como raro. Sale un jugador de las palmas por su propio pie, no sé si es el propio Gidia, no sé. Entraron por tercera vez ya las asistencias con la camilla, esto es de risa ya, pero... Ya no sé. Y se lo van a aparatar a la P, antes entró Michi. Esto con cojones se hubiese llevado, sinceramente. Con cojones se hubiese llevado el partido. Es que fue un gol muy... Si perdemos así, muy triste. No, que no quiero comentar nada. ¿No quiero comentar nada? No, no. ¿Estás enfadado? Sí. Me duele decirlo, pero ahora mismo sí firmaría el empate. ¿Tú lo firmarías ya? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Estamos en el 83 y pico, ¿tú para la firmas el empate? Yo voy a decir que sí, pero... Ya me sabía un poco, tío. Tengo un hilito de esperanza de que si metemos un gol, en uno o dos minutos, lo podemos remontar, pero... Es que es complicado. Sinceramente, la segunda parte ha sido bastante decepcionante. Entonces, yo no tengo ningún tipo a profundidad. Las palmas, bueno, está jugando a lo que quiere y lo está consiguiendo. Yo no sé. Pitaron un frago que no es. De locos, ¿eh? De locos, lo grabaste, ¿no? En fuera cuando no fui, lo pito con la puta cara, luego se arrepintió y bajó el onderín. Increíble, ¿eh? Por fin, después de más de 20 años, dos décadas, una generación ha cumplido un sueño que es ganar en el heliador o con justicia, ganar las palmas 01. Y, bueno, yo creo que poco que decir. Ha habido alguna jugada polémica, arbitralmente hablando, pero yo creo que el resultado es justísimo. Los jugadores del Tenerife, sobre todo en la segunda parte, los vi un poquito apagados, apáticos, sin ganas. Y para este tipo de encuentros lo que hace falta es sangre, cojones y punto honor. Y el Tenerife, pues, no lo ha tenido, básicamente. Ese es mi resumen del partido. La verdad es que dolido, hecho polvo, abatido, destrozado para arrastre, no tengo nada. Sin adjetivos, la verdad, sin parar, porque algo no esperaba. El equipo, yo pensaba que como salían los primeros minutos iba a dar la cara, íbamos a ganar este partido, que era un partido clave, como dijimos. Pasaban los minutos y no había esa chispa de que nos íbamos a llevar, de que no los podíamos comer. Y al final, nada. Nos marcaron el gol ese y después yo no vi que él fuera más empatado. Victoria justa, hay que admitirlo y a seguir. Ya está todo dicho, a ver, la victoria justa. Es normal que ganen porque el Tenerife en la segunda parte no hizo nada para ganar. Alguna ocasión no hay nada, pero vamos, la forma fue muy superior. Sobre todo la segunda parte. La segunda parte fue una cosa de los... Es justo ganador, vamos, yo creo que no hay duda. Para mí los primeros 20 minutos, más o menos, muy bien. Lo voy a partir de ahí en momentos puntuales, como ha dicho también José, y un poco más. Bueno, para mí, justa ganadora, bueno, para mí fue un partido que eso era celoser. Fue un gol que podría haber caído para el Tenerife igual. A ver, son acciones puntuales, pero yo creo que en el cómputo global... Yo tampoco les vi demasiada actitud como para... No, pero es que es el que juegan fuera de casa. Yo tampoco. Y el que tiene que poner los cojones es el que juega en casa, y no lo hemos puesto. Esa es la realidad, no lo hemos puesto los cojones. Cuatro puntos por encima. Sí, ahora mismo... Yo solamente digo una cosa, que si el Tenerife caga, por efecto de la gravedad, la mierda cae en las palmas, eh. Yo... Pero bueno, esos son datos, no opiniones. ¿Querías preguntarme algo? Dime. Sí, yo creo que opinas igual que yo. Si hay que perder un derbi algún día, mejor que sea sin la ficción visitante. Eso sí es verdad, eh. En eso opino yo. Yo creo que en ese sentido... Yo al final me alegro de tantas restricciones, menos mal. Bendito, bendita sin restricción de aforo, ¿no? Bendito 50%. Es que el gol y se escuchó. Marcaron, no se escuchaba nada. Mejor. En ese sentido, salimos un poquito beneficiados. Sí, 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 las cosas como son. Estarán celebrándolo, pero nos quedan a un par de kilómetros de distancia. Así que bueno. Ya digo, a los buenos carayones de verdad. Pues felicidades que disfruten de un derbi que han ganado. Ya pasarán otros 20 años para quedar en otro aquí. Después de 20 años, eh. La verdad es que... Cuenta admitirlo, pero yo diría que en los últimos derbis las palmas tienen un poco comida a la oreja. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Pero bueno, solamente te digo que... Por favor, que más que sea, que si perdemos estos dos derbis, firmo perder estos dos derbis, subir a la primera. No, no, ya solo vale subir. Ya solamente vale. Y que se queden en segunda, eh. Por favor, que se queden. Que se queden. Ya no quiero ni que suban los dos. Ya quiero subir y ellos que se pudran en la miseria. Subo. Ya no se puede más ya con esto ya. Por favor. Dios mío. Es que todavía, todavía... Me han tocado los huevos. Cuidado que ganan enteros la posibilidad de un playoff final. Tenerife en las palmas y otra vez botellas no queremos. Gracias. Para lanzar botellas están los otros. No, estaría muy bien. Estaría muy bien ahí. Playoff. Tenerife en las palmas. Y ganarles los dos. Vamos. ¿Quién sacar? Y hasta acá. Es una rabia, hermano. Es una rabia. Es una rabia, hermano. Es una rabia. Yo no sé si llorar, reír o qué. Porque... A ver, es lo que hay, es lo que toca. Ellos fueron mejores. Tú a la ríes, pero en unos días vas a llorar. ¿Sabes a qué? Pierdes justamente. No es un partido como el de Mirandés, que pierdas así de chorra. Pierdes justamente. Ya está. Se acabó. Fuera. No hay más. Algún día iba a ganar. Sí, sí. Algún día. No iba a estar toda la eternidad el Tenerife sin perder en caso de un derbi. La verdad es que si viene una cascada de comentarios. Y aquí al colega de la izquierda. Ah, eso sí. Último dato. Han ganado un derbi. Pero adulterados. Chao.